Buenas gente, ¿qué tal? Soy Franquico y bueno, ya me lo habéis pedido muchos. No iba a hacer este vídeo sobre las composiciones meta del patch 10.5 porque como realmente no ha cambiado tanto respecto al 10.4 pues no pensaba yo que iba a ser necesario hacerlo. Pero bueno, mucho me lo habéis escrito en comentarios, me habéis llegado por mensaje privado a ver si podía hacerlo y demás, por lo menos para ir refrescando y tal. Así que bueno, aquí lo tenéis. Es deciros que este es el último patch del set 2, así que aprovechad, subid todo el elo que podáis y dadle cañita a estas composiciones porque realmente son las que mejor funcionan y las que están increíbles. Aquí os traigo, creo que son 8 en total, es decir, todas son muy jugables, todas son muy buenas. Algunas son variables de otras, ¿vale? Así que ahora lo matizaremos. Quizás no son 8 totalmente, a lo mejor son 6 aproximadamente. Pero más o menos para que hagáis una idea. No están ordenadas por orden de tier, pero lo vamos a ir mencionando a medida que vayamos hablando de las composiciones. En primer lugar, y esta sí yo diría que es la más fuerte actualmente y con la que yo más he lo he ruseado, ¿vale? Y donde prácticamente lo he estado jugando en los torneos y es donde mejor me ha funcionado. Ha sido la de Berserker, pero ya no jugándolo con veneno, ni siquiera con desierto, sino jugándola con glacial, ¿vale? Muy importante. El brown y el erreal. En caso de que te salga, por ejemplo, lú eléctrica, podéis jugar, vendéis los dos glaciales y jugáis eléctrico. Por ejemplo, metéis lú eléctrica y Zed y tenéis una combo brutal, tal cual. Y en caso de que os toque una lux de glacial, tenéis que subir al nivel 9 y tal cual esta composición. Metéis una lux y va perfecto, ¿vale? Lo bueno que tiene el Berserker es que una vez consigue los 6 Berserkers, prácticamente subir al nivel 8 y nivel 9 es facilísimo. Así que, esta es lo más importante. No hace falta tanto priorizar Solaris, sino más bien los ítems de la app. Puede jugarse con Guardian Angel. Guardian Angel es obligatorio, es lo principal que tenéis que buscar. Luego hay gente que lo hace con RFC y Sanguinaria. Hay gente que lo hace con RFC y, por ejemplo, Infinity Age. Si le queréis ganar a Lights, tenéis que llevar Infinity Age. Si queréis ganarle a todas las composiciones restantes de una manera normal, pues podéis llevar el GA. Es ahí el Sanguinaria. Sanguinaria es como un man estándar, ¿no? Te funciona para todo menos para Lights. Y si queréis ganarle a todo lo demás y Lights además, pues Infinity Age, ¿no? Aunque a veces te va a faltar un poco más de sustain, ¿no? Incluso puedes llevar Sanguinaria, Infinity Age y luego una Sanguinaria. Aunque pierdes un poco el pegar tanto en área o activar el cono más grande, ¿no? Eso ya un poco a preferencia y que según esté el lobby. Luego, a mí me gusta con ítem que sobra, pues armar a Erreal o armar a Brown. Ítem defensivo a Brown para que aguante un poco. Normalmente le suelo meter una Redención o un Céfiro. Y luego ítem de AP, maná, velocidad de ataque extra, pues se lo armamos a Erreal. En caso de que nos haga, por ejemplo, una Lux Eléctrica y juguemos eléctrico, pues Zed habría que meterle Redención, Gea y ya el ítem que tú quieras. Puede ser una Chispa Iónica, puede ser una Warmore, puede ser daño, puede ser velocidad de ataque, puede ser lo que tú quieras. Normalmente, en esa situación, si te sale, por ejemplo, una Lux Eléctrica y vas a transicionar a Eléctrico, normalmente la Redención que tiene el Brown o el ítem que tiene el Brown se lo puedes poner fácilmente a Zed y no pierdes nada de la composición. No tienes que vender al Olaf, ni pasarle el Gea, suele ser más sencillo. Así que como consejo, ahí lo tenéis. Luego, yéndonos a otra composición, tenemos la de Light, bastante estable, bastante buena, nos sirve en casi todas las situaciones. Es una composición no tan S+, ¿vale? Diría yo que es A+, bastante buena, bastante sólida. Lo importante sobre todo es tener un Yorick al 2 con Guardian Angel y luego los ítems que a mí me parecen perfectos en Lucian serían doble puño de la justicia porque aplica los dos props, es decir, tanto el daño extra como la curación extra. Así que lo aplica luego y luego un Yagen Slayer para quitarnos toda la Frohling y todos los tanques de un solo disparo. Y la verdad es que esta es la forma más equilibrada de jugar Light. Luego, por ejemplo, siempre se le mete Lunar, ¿vale? Porque aplica Místico, gana Guardian y además sinergiza muy bien con Light que aguanta mucho las peleas y consigue que pegas aún más. Así que es increíble. Luego, una vez tienes el Gea en Yorick y lo tienes a los 2, luego sería meter el item defensivo que vale cualquiera. Una Redención, un Céfiro, le pueden poner resistencia mágica, le pueden meter lo que quieras. Así que esta sería la composición de Light, muy fácil de jugar. Es muy barata y se puede hacer realmente pronto. Incluso hay gente que le puede hacer un Hiper Roll. Normalmente cuando se hace un Hiper Roll se hace un Hiper Roll de Bain. Y si sacas Bain 3, pues sí, está bastante bien. Y le metes otro tipo de item, una Guinsoo, un Huracán, una Stati, por ejemplo. Eso sería en el caso de que sacases Bain. En el caso de Lucian, pues mejor así. Hay gente en High Yellow, donde, bueno, yo mismo lo he sacado así. Que para jugar Lucian, como te sale en juego medio, casi en Late, estos items se los puedes poner normalmente a Yasuo. Entonces a Yasuo le pones estos dos items, le pones el Gea y cuando te sale Yorick y te sale Lucian, lo vendes y se los pasas. Y los tienes perfectos. Y encima tienes un Yasuo que mete un montón. Entonces no pierdes el Early y transicionas muy bien hacia Late. Esto normalmente se utiliza sobre todo en High Yellow. El tema de usar a Yasuo para ese Playholder. De ese doble Playholder, además. Pero bueno, probadlo y si os sirve, genial. Luego tenemos una composición muy buena, muy estable y que le hace counter a bastantes composiciones. De hecho, sobre todo a Berserker y demás. Es la de Inferno. Inferno 6 con Shadow. Siempre con Shadow y siempre con Invocadores. Muy importante. Hasta que te sale a Mumu, normalmente le metes intento defensivo a Sion. O algún Playholder que tienes por ahí. A la que te sale a Mumu, pues ya sí le puedes poner un Morelo, le puedes poner un Solari, le puedes meter un Gea, le puedes meter lo que quieras. Tu carry principal igualmente va a ser Kindred. Y defensivamente va a ser Sion. Así que tener a Sion y Kindred pronto significa que puedes ir a Inferno fácil. Es una composición SS. Yo diría que es casi S+. Porque se vea muy bien, contiene muy bien. Funciona increíblemente bien, tiene muchísimo daño. Y luego si puedes priorizar ítem defensivo, mejor. Si te sobran ítem defensivo, genial. No es algo que... Daño no le falta a la compo. A veces sí acaso que le falta a Guante. Pero cuando ya aguanta y consigue meter el daño, es una compo explosiva. Luego Kindred. Personalmente la build que más me gusta es Serafín, Spell Crítico e Infinity Age. Para que meta una habilidad brutal y reviente y hazca One Shot. Si con Shadow 3 ya hace One Shot, con Shadow 6 hace doble de One Shot. O sea, puede quitar 2000, 3000, es una locura. Contenerla al 2, ojito. Si ya consigues subirlo al 3, pues mejor. Luego tenemos otra variable que es casi transición de Inferno. Nuevamente empiezas con Inferno. Siempre, con más o menos este Star. Siempre intentando... A lo mejor cambias una ficha por otra. Pero prácticamente intentas tirar por Inferno. Y a la que te sale G. Si tienes a lo mejor esto ítem, o tiene RFC, o tiene ítem para G. O incluso te sale un G2 casi regalado en prácticamente late. Es muy buena idea transicionar a Shadow. Si bien en este patch están un poco nerfeados, ¿vale? Respecto a lo anterior. Antes prácticamente en el 10.4. Tú sacabas un G. Aunque fuese nivel 1, te habías hecho un top 2 en toda la partida. Seguro. Hagan lo que hagas. Será imposible perder, ¿vale? Estaba demasiado roto. Lo nerfearon un poco. Ahora ya no está tan fuerte. Yo diría que sigue siendo una composición S. ¿Vale? Pero ya no está tan fuerte como antes. ¿Vale? Ahora ya necesitas el G al 2. O necesitas basarte un poco más en Kindred. Igualmente sigue siendo una composición muy estable. Lo principal de esta composición, si algo he aprendido. Es que el primer G nunca puede ser el primer target. Es decir, que nunca pueden empezar a pegarle a él primero, ¿vale? Porque si no tienes que armarle un Gea o tienes que armarlo... Vale, a colocarlo de una manera donde no le puedan pegar de primera a ese tip. Mejor que pegan a Malzahar. Mejor que pegan a Sion. O que pegan a Leona. Es decir, que focusen primero a uno de estos campeones. Y luego ya allí va a hacer destrozos. Es decir, luego allí ya pasa la escoba y se pone de modo trituradora máxima. Y se carga a todo el equipo, ¿no? Entonces está increíble. Siempre se le mete una karma al lado para que le dé velocidad de ataque y escudo. Y normalmente se sinergiza con Leona. Porque Leona al final acaba siendo un buen tanque. Y Lunar no le viene mal. Leona igualmente es cambiable por lo que tú quieras. Le puedes meter... Hay gente que lo juega con Yasuo y Hana, ¿vale? Yasuo para conseguir espalachín y luego Hana con Yasuo para tener nube. Sería otra variable. Funciona igual de bien. Funciona muy bien. Y eso ya depende un poco del lobby. Si ves que necesitas más protección contra el daño físico, te puedes poner Yasuo con Hana. Si ves que necesitas potenciar aún más el Yi porque tu Yi es tu carry principal y quiere la velocidad de ataque en él. Pues le puedes meter Lunar, le puedes meter la karma. Así que eso ya va un poco a gusto. Sí, un poco según el lobby. Muy, muy buena composición. Yo la estuve spameando muchísimo. Y la verdad es que me encanta. Tercera composición. A pesar de los nerfeos, sigue estando rotísima la composición de Rangers. Ahora luego después de esta vais a ver otra composición de Rangers. Pero con un ligero cambio. Esa sería la composición ideal, ¿vale? Ideal. Es muy difícil de sacar, ¿vale? Sobre todo difícil porque necesitas tres legendarias. Nuevamente es Tarik y Shinged. Es relativamente fácil, entre comillas, sacar al menos uno de los dos. Sobre todo Tarik es lo principal. Pero claro, necesitas Tarik al dos. Shing al dos. Necesitas a Mu para tener la sinergia de Inferno. Es decir, son muchos requisitos que es difícil, ¿no? Entonces, el problema de esta composición es que es brutal. Tiene ese plus. Es decir, le gana a todo, ¿vale? Pero es difícil llevarlo a ley. Necesitas mucha economía. Necesitas haber tenido un early fuerte. No es difícil sacar un early fuerte con Rangers, de todas formas. Pero necesitas estar cómodo para poder sacar fácilmente, sobre todo el Tarik. Que muchas veces tenerlo al uno no llega a tirar las ultis. Pero tener a los dios es Dios, es Jesucristo. Y luego si consigues meter a Shinged y consigues más veneno, pues es genial. Luego tenemos la otra variable. Igualmente siempre vas a tener Tarik porque necesitas el cristal sí o sí. Y necesitas el veneno sí o sí. Es con... En vez de con cuatro Rangers, es con dos. Siempre Karma bufando a Twitch. Entonces Karma, con la velocidad que le da, supla la velocidad que te da a los cuatro Rangers. Entonces al final acaba siendo lo mismo. Si tu carry va a ser King e Twitch o si tu carry va a ser Ashe, ponle una Karma al lado que te va a hacer el mismo trabajo que los cuatro Rangers. Luego además añadimos Soraka. Esto es una versión un poco más defensiva, ¿no? Es decir, consigue el místico, consigue luego el veneno que inutilizan los magos. Y no utiliza muchas composiciones basadas en sus habilidades. Luego tienes además el Tarik que es bastante fuerte porque tiene de esto de Warden y tiene algo de resistencia. Es decir, es una composición... Una versión un poco más fácil de sacar porque no tiene tantas legendarias. ¿Vale? Es un poco más early. Soraka luego en Ley lo puedes cambiar por una Nami o lo que tú quieras. Y al final es como una versión low cost de esta y un poco más defensiva, ¿no? Igualmente esta sería como la óptima y esta sería como la versión más realista, ¿no? De la propia composición, ¿no? Bastante buena. Bastante, bastante buena. En penúltimo lugar tenemos la composición del Yasuo. Yasuo, si bien lo ha nerfeado aumentando el coste de mana, sigue estando muy, muy, muy tocho. La composición sigue siendo básicamente la misma. Se puede jugar de tres maneras. Una es con cuatro desiertos, otra es con invocadores y otra es con místicos. O espadachines cuatro y demás. Normalmente cuando te sale ya el Yi, etc. La composición base sería Esivir, Azir, Karma, Yasuo y Hana. ¿Vale? Esto sería lo principal. ¿Vale? Luego esto, el Renekton y el Cathy lo puedes cambiar perfectamente por, yo qué sé, ¿qué te digo yo? Un Yasuo, un Yi y un Atro para tener Blinkmaster o un Yi y otro y una Nami para tener cuatro místicos. O puedes subir al Denével o puedes meter unas looks de nube o puedes meter unas looks de lo que quieras, ¿sabes? Es decir, yo recomiendo que el Early y el Midgame siempre tengáis desierto y luego ya transicionéis a según lo que os salga. Que me sale Yi, pues me puedo plantear Místico o me puedo plantear Blinkmaster. Que me sale a lo mejor una look de nube, oye, pues a lo mejor le meto una Quillana o a lo mejor, bueno, una Quillana no haría falta porque ya tendrías nube 4, ¿no? Pero, sabéis, es seguro un poco la situación de la partida, ¿no? Pero la base sería básicamente así y funciona muy bien. Siempre intentad priorizar el desierto porque el desierto en Early funciona increíble. Y luego ya también sigue funcionando, pero eso ya depende un poco de cómo tú te veas y cómo veas el lobby, ¿vale? O sea que lo dejo un poco a vuestro criterio. Lo importante y más importante en esta composición es Yasuo con el Gea. Lo ideal es ponerle doble puño de la justicia, que no podéis, le podéis poner una sanguinaria. Tampoco hay mucho más. Ítem de AP y velocidad de ataque, todo hacer. ¿Que podéis hacerlo Blinkmaster? Genial. Porque si luego hacéis Blinkmaster, quitáis este y añadís un Yi, por ejemplo, vamos a hacer... Es que, mira, vamos a hacerlo en un segundo, ¿vale? ¿Dónde está el desierto de Blinkmaster? Lo hacemos Blinkmaster. Imagina que tiene ítems, ¿vale? Le metemos un Yi. Y le metemos una Nami, por ejemplo. Tenemos una compro brutal. Y el Elkazi lo podríamos quitar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y este lo podríamos cambiar por lo que sea. Incluso podéis meter un Lunar, en fin. Podéis hacer todas las briguerías que queráis. Y está brutal, ¿vale? O sea, conseguiría Blinkmaster, Místico, y luego, en fin, tenéis todo lo demás. Te podéis meter, bueno, un montón de cosas. Incluso esto cambiará por una Lux. En fin, es bastante versátil en cuanto a que se pueda adoptar a muchas composiciones. Lo bueno de esta composición es que cuando ya tienes la base, que hay daño físico, le meto más nubes. Que hay daño mágico, le meto un Místico. Que veo que hay 50-50, pues a lo mejor me renta más meterle desierto. Que hay, por ejemplo, muchos centinelas, desierto. Que hay, por ejemplo, daño híbrido en casi todo el lobby. Está bastante ajustado. Pues a lo mejor te interesa más jugarle a Blinkmaster. ¿Entendéis? Entonces, es bastante versátil. Y ya por último, la última composición. Una de Hiper Roll. Bastante, bastante buena. Es, si consigues Luden y Kogma o Erli. Brásicamente, del top 2 no hay quien te saque. Es bastante fácil. Y, bueno, tiene dos variables. Bueno, esta es la clásica. La que se juega con... Con Steel y demás. Veneno y todo el rollo. Y luego hay otra que es, jugándolo, no es tanto al Hiper Roll, sino más bien al Soft Roll. Y es jugarlo con Brown, jugarlo con Bolli, jugarlo con Golaz, jugarlo con Erreal. Es decir, meterle a final Glaciales, ¿no? Pero bueno, la Standard y la que mejor funciona. La otra no la meto porque no es tan buena. Y esta sigue funcionando increíblemente bien. Que es básicamente, pues eso. Básicamente Ase, meter Cristal, meter los Predator, meter Veneno. Y nuestro Scanner con ítem mamadísimo. Los ítems perfectos de Scanner serían estos. Los ítems perfectos de combo serían triple Luden. Ojo, eso es algo que rara vez va a pasar, ¿vale? Y si no tenéis Luden podéis meterle Static, que funciona también bien. En primer lugar sería Luden. En segundo lugar, Static. Y luego, en tercer lugar, ya todo lo que veáis. Una cosa que yo he visto que funciona muy bien, ¿vale? Sería meterle en la Ground Blade. Es decir, con estos doble Luden. O incluso si lo tenéis con Static, no importa. Tiene una Ulti y se carga como a 3. Entonces carga el Death Blade rapidísimo. Y luego al final, los momentos en los que no está tirando habilidades. Que son cuando está Devil Kogmo. Pegas unos One Shot con el Death Blade. Pegas unos basicazos que revientas. Entonces, está muy muy bien. Si veis que es susceptible a Cephyrus, ¿vale? Entonces, tener cuidado. Si veis que hay muchos Cephyrus, le podéis poner, por ejemplo, un Witch Silver. Y ya no te lo levantan y sigue cuen soteando. Y es una bestia. Así que, pues nada. Estas serían todas las composiciones. Este sería... Bueno, ya no iba a haber más meta en el Set 2. Así que aprovechadlo. Serían todas las composiciones que funcionan. Que se utilizan en High Yellow. Y, bueno, en el resto de Yellow sí que funcionan de igual. Y poco más que deciros. Así que aprovechadlo. Subid todo lo que podáis. Tenéis que ser... Para que accedéis a la recompensa mínimo de oro. Y la verdad que se puede subir a oro fácil, fácilmente. Yendo tranquilo en una semana. Entonces, incluso puedes hacer Ea mucho más. No hace falta que tengáis mi nivel. Es decir, con tener un nivel decente. O simplemente jugar una composición que sea meta. Podéis subir sin problemas en el tiempo que os queda. Pero vaya, sin problemas. Sin ningún tipo de dificultad, ¿vale? Así que, mucha suerte en vuestran Ranked. Comentadme un poco en qué lo estáis. Y a ver si os da tiempo a subir. Qué composiciones habéis estado jugando. Si os gusta, si no os gusta. Vuestros resultados, además. Y lo vamos compartiendo un poco con la comunidad. Así que, pues nada. Nada más que deciros. Bueno, sí. Comentaros. Bueno, lo que siempre os comento al final de los vídeos, ¿no? Que tengo un canal de Twitch. Ahí estamos haciendo stream normalmente desde las 11 de la noche hasta prácticamente las 2, las 3 de las 4 de la mañana. Esos son unas 4 o 5 horas menos en Latinoamérica. Así que, pues ahí hacéis los cálculos. Y nada, pues en stream pues solemos jugar al TFT. Bueno, siempre jugamos al TFT. Pero me refiero. Jugamos Ranked. Estamos probando cosas en el PB. Últimamente estamos mucho con el Set 3. Hago torneos. Juego con suscriptores. Respondo preguntas. Hablamos del meta. Analizamos cosas. Es decir, siempre es súper didáctico todo. Pero, bueno. Si os gusta este canal, pues probablemente os guste también el canal de Twitch. Así que, si os interesa, pasadle. Echadle un ojillo. Y si os gusta, pues genial. Así que, pues nada. Nada más que deciros. Este es probablemente el último vídeo del Set 2. Así que, nada más que decir. Aprovechad. Subirélo. Y mucha suerte. A todos vosotros. Así que, adiós.